Hola a todas y a todos. Ayer tuvimos que despedirnos de Fresno. A ver, os habéis preocupado mucho por Fresno y la verdad es que nos llega al corazón. Y por Avellano, que él era su inseparable compañero, inseparable hasta punto que no os podéis hacer una idea. Se querían muchísimo. Bueno, estamos aquí asegurándonos de que está bien, se está haciendo amigo del princesa, o sea que eso es bueno. Pero bueno, este vídeo lo iba a hacer con Lauro, no iban a salir los dos, pero ella está muy afectada. Fresno era su ojito derecho. Y nada, era para deciros que ya os adelanté cuando lo de Violeta, cuando murió Violeta, la verdad es que no ha sido un gran mes, pero bueno, es así un poco intenso. Estamos con un problema enorme, íbamos a sacar el domingo la campaña, llevamos años con eso, viendo a Avellano y bueno, por fin llega el momento. Pero Fresno se puso malo, tuvimos que volcarnos con él y entonces no hemos podido. Entonces, bueno, mañana, bueno, este vídeo lo vamos, lo estoy grabando el día anterior, lo subiremos mañana por la mañana, hoy no queremos subir más en el Fresno. Bueno, a la tarde os contaremos cuál es la situación y por qué necesitamos toda vuestra ayuda. Y nada, solo deciros que esto puede quedar un poco así como a la princesa. Está ahí haciéndose, está dando un montón de apoyo a Avellano. O sea, yo, bueno, es un terreno que ya os contamos, que bueno, que os contaremos a la tarde, que bueno, que yo me hacía un montón de ilusión porque de verdad yo creía que Fresno y Avellano iban a ir ahí. Y van a estar ahí. Que bueno, que me encantaba verlos juntos, eso. Pues nada, solo deciros que eso, que esta tarde, estar atentos por favor. Vamos a, es una campaña que vamos a entrar a un montón de apoyo, que estamos en una situación muy, muy, muy crítica, muy complicada y que se va con princesa, me encanta ver esto. Y nada, que vamos a necesitaros y que os contamos a la tarde. Este, el vídeo que vamos a subir a la tarde, lo grabamos hace unos días, estamos mucho más felices y alegres y Fresno estaba vivo. Pues el mismo día fue cuando yo me hice mi última foto con Fresno y era su cumple a salvo, era el mismo día. Así que nada, bueno, esta tarde, esta tarde vamos.